El castillo de Boido Juñat guarda una historia muy interesante, se las comparto. Construido en 1896, este castillo posee una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo romántico, gótico y renacentista. Constituye una de las principales atracciones turísticas de Hungría. Posee una torre de estilo neobarroco y un hermoso patio central. Se encuentra en una zona natural de Budapest, con amplias áreas verdes, un lago y varias atracciones turísticas, como un zoológico y un balneario. El castillo fue construido originalmente como una estructura temporal para la exposición del Minerio de Hungría y fue inspirado en el castillo de Juñat, en Transilvania, Rumania. En el exterior se pueden encontrar diversas esculturas, como la del escritor anónimo, la del conde Karoy Shandor y la del político Doranyatnat. Actualmente alberga el Museo de Agricultura de Hungría y es un lugar popular para eventos, celebraciones, conciertos y festivales. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos de una manera diferente.